¿Cómo están? Uno de los principios en que hemos fundamentado el Gobierno de la República es el trabajo territorial, principalmente para el desarrollo regional y la generación de empleo. Este mes de julio será un mes de vocación territorial. Nos desplazaremos a las provincias costeras, tanto a Punta Arenas, a Limón y a Guanacaste, para hacer trabajo específico en las regiones para su desarrollo y principalmente para la generación de empleo. Iniciaremos este 11 de julio con una visita a Punta Arenas. Luego estaremos trabajando en la provincia de Limón para la semana de las festividades del 25 de julio estar también en la provincia de Guanacaste. También haremos una visita a la zona de Los Santos. Esto como parte del trabajo que está haciendo el Gobierno de la República y sus instituciones de manera coordinada para generar oportunidades y principalmente empleo en las regiones costeras. Este es un trabajo importante en el cual el Ministerio de la Presidencia y otros ministerios e instituciones han estado desarrollando ese trabajo. Pues así es. Efectivamente, hemos tenido unas visitas preliminares, un trabajo intenso de muchas instituciones, presidencias ejecutivas, ministerios, para preparar esa visita del señor presidente de la República a cada región. No solo hemos tratado de oír a los diputados, a los alcaldes o alcaldesas y también a las comunidades para que el presidente tenga la mayor información y pueda plantearle a cada comunidad las propuestas de desarrollo y el compromiso que se tiene para crear empleo y mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Estamos trabajando fuerte en esa dirección y esperamos poco a poco ir visitando todas las comunidades del país y tratando de escuchar y al mismo tiempo de atender por lo menos los aspectos que corresponden al Gobierno de la República. Así que iniciaremos este 11 de julio en Punta Arenas con un desplazamiento del Gobierno para escuchar, para presentar propuestas y para iniciar un camino. Será algo que no será solo en una única oportunidad, sino que será parte de un proceso de construcción y durante este mes daremos ese énfasis visitando Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Muchísimas gracias.